La Procuraduría Capitalina está rastreando a los autores intelectuales y materiales del crimen de estas periodistas que lo fueron, lo son, o vaya usted a saber que no son muy importantes, pero al fin y al cabo así les han calificado desde el principio del hecho periodistas Rocío González y Marcela Yarse y resulta, según las investigaciones, que Rocío recibió una fuerte cantidad de dinero para un negocio que quién sabe si sea dinero lavado y en vez de tenerlo a las órdenes de quien lo proporcionó lo invirtió en una casa de cambio para obtener ganancias y que hay hombres importantes de la central de abasto que manejan mercancía ilegal Bueno, se están interrogando a la casa de cambio en donde esta mujer era socia y tenía acceso para mover fuertes cantidades El doble asesinato pudo haber sido cometido como decía Dora Díaz el fin de semana pasado por cuestiones pasionales vinculadas con gente muy importante de la central de abasto que maneja cantidades enormes Las líneas de investigación están abiertas no hay solo una, son varias y si fue porque tomó un dinero que iba a lavar y no entregó cuentas a los jefes que le dieron ese dinero la factura fue muy alta los nombres de las personas de la central de abasto están ahorita en reserva precisamente para no entorpecer las investigaciones pero de repente son los mismos empleados los que filtran la información Pues parece que hay mucho dinero detrás en este asunto y vaya usted a saber por donde salga el problema pero está la procuraduría y sobre todo por órdenes de Ebrar a él le interesa no Tomás Mojarro ahorita que está en el ojo del huracán para la candidatura aclarar este asunto y no dejarlo como la reconoció Enrique que su asunto más peligroso era Atenco en el pasado y la niña Polet y que ahora no se está hablando ya de crímenes contra periodistas sino feminicidios que se trata de cuestión económica y precisamente central de abasto y eso es lo que se me conjetura a estas alturas y pues Peña Nieto fuera de ese par de incomodidades ahí va, ahí va pero rapidísimo rumbo a los pinos junto con Ebrar que Ebrar desde que saludó al presidente ahora hay una posible alianza PAN, PRD, PANAL con un candidato único Ebrar ¡Ándale! no, si estamos viendo movimientos que quién sabe qué frentes vayamos a ver a Lora de Lora se dice que de Ebrar desde Davos habló esto fue público habló en consonancia con el presidente acerca del calentamiento de la tierra y demás y que han estado en conjunción con los grandes problemas cuando la la influenza y demás trabajando juntos pero no le había dado la mano ahora se alinea le da la mano y dicen esa es la próxima jugada ¡Gracias!